7.47 desde las calles de San Luis, el tipo más riverplatense, el más gallardista, el 1, Tomás Alberto Quiroga Terchuk. Tomás, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Pablito? ¿Cómo va, Sergio? Muy buenos días, chicos. Feliz comienzo de lunes para todos, feliz comienzo de jornada. No, no te escuchaba recién, por favor. Qué buenos criterios. Bueno, no se ponga mal, no se ponga mal. Bueno, golearon 7 a 0. Muy bien, Tomás, muy bien. No, sí, bien, bien. Pero digo, Pablo Humberto, ustedes me extrañan. Un tipo que creía que había visto fútbol. Pensé que había visto en algún momento la técnica inédita de Damonte, que no sé de dónde la sacó, pero sin lugar a dudas que le tuvo consecuencias en todos los otros partidos, menos contra el River. Claro. Pero bueno, no lo hacen ni en Europa, él lo quería implementar acá y qué sé yo. Claro, menos fútbol que utilísimo a Damonte, pero bueno, está bien. Claro, sí, Dios mío. Bueno, ¿usted cómo está? ¿Cómo está la jornada? Una mañana que no está tan fría, Tommy, ¿no? No, 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 está hermoso. Está hermoso, la verdad. Hay un frasquito lógico de la época, pero está muy lindo, no hay viento, no hace mucho frío. Eso sí, el movimiento prácticamente desolador a esta hora de la mañana aquí en la Plaza Independencia. El azueto en algunos organismos y demás, privados, estatales, se nota y mucho, por lo menos en estos momentos. La justicia aquí, bueno, poco movimiento en estos momentos. Bueno, en cuanto a lo escolar, nada, absolutamente nada a esta hora de la mañana. Es una jornada que comienza muy tranquila, la verdad. ¿Usted está en algún sector en particular haciendo referencia a un punto estratégico? Vemos ahí la parada del colectivo. ¿Cómo ha notado esa partecita? Sí, en la parada no hay absolutamente nadie a esta hora de la mañana. Estamos aquí en 9 de julio pasando San Martín, en la Plaza Independencia. No hay absolutamente nadie a esta hora de la mañana, se los voy a mostrar. Mirá, paz. Es como si fuera un día domingo, muy similar. Es cierto. Y bueno, mañana seguramente habrá mucha menos actividad, seguramente, esto de seguro. Tomi, ¿cómo viste el fin de semana? No sé si anduviste por la Villa de la Quebrada, por Renca o zonas aledañas, con las peregrinaciones. ¿Cómo lo viste? Y feliz cumpleaños para usted también. No fui... ¿Cómo están con eso? Pero sí se cumpleaños en el diario también hoy, usted es parte del diario La República. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Está muy bien. No, 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 porque por ahí se dice feliz cumpleaños en otras ocasiones. No, no, usted, escúcheme, yo no me puedo hacer cargo de lo que dicen los demás. No, no, no solo los demás. Está muy bien. Bueno, te decía, no tuve la posibilidad de ir a la Villa, ni tampoco el Cristo de Renca, pero sí veía por el frente de casa la cantidad de peregrinos que pasaban, por lo menos el viernes a la noche, sábado a la noche. Este, y es una actividad que se nota y muchísimo. Ayer había mucha actividad también en la autopista de las Serranías Puntanas en sentido hacia la vecina provincia de Mendoza. Este, gran concurrencia de los mendocinos como es habitual aquí a nuestra provincia, principalmente por la festividad del Santo Cristo. Esto, bueno, hoy se espera mucho más movimiento y mañana ni qué hablar, ¿no? Pero lo decía esta mañana, una inyección en lo turístico, en lo económico muy importante también. Ayer dialogaba con algunos colegas y me decían de que ellos habían estado haciendo una cobertura y que, por ejemplo, iban charlando al azar y de cada 10 personas que charlaban, 7 eran de Mendoza. De Maipú, de San Rafael, Godecruz, entre otros puntos. Mucho mendocino en la Villa de la Quebrada, ¿eh? Mucho, mucho. Sí, sí, es tradicional que, bueno, los amigos de la vecina provincia lleguen acá para esta festividad. También me comentaban sobre los puestos comerciales, que hay muchísimos, hay más de 500 puestos comerciales. Bueno, más allá de la fe y la devoción, lógicamente que el movimiento comercial en los últimos años ha tomado un auge impresionante y, bueno, se ha trasladado o se traslada, ¿no? Por cada actividad importante del país. Es verdad, porque, bueno, no solo por ahí van a agradecer o a pedir al Santo, o lo mismo en Renca, sino también que se da esto para, bueno, que haya un movimiento comercial para que algunos puestos allí puedan vender sus productos. Para que el municipio también, claro. De eso pueda tener una renta, ¿eh? Como corresponde y tienen que estar muy bien habilitados al respecto y principalmente los puestos y lugares gastronómicos, ¿no? Usted ya fue, no ha podido ir a comprar medias, me dijeron a la Villa de la Quebrada. Las medias tampoco. No, no, lo voy a decir, no tengo vergüenza de decirlo. Fui para Semana Santa a Buenos Aires, busqué por Flores, estacioné en Flores y me anticipé dos semanas antes, olvidate. El Pati Woolrich fue usted, ¿qué me viene a decir a mí? Claro, yo vi fotos por Tigre, no por Anse, está bien. Escuchame, ¿no están escuchando dónde fui? No, si te crees. Fui a Flores. Está muy bien. Fui a Flores, me metí ahí entre todo el movimiento comercial, desbordado totalmente, fui a comprar exclusivamente medias, me compré seis pares. Muy bien. Y estaban con las polillas, no las habían agarrado, porque eso pasa, compras tantos pares y cuando lo vas a ver, no sé, de los seis y los dos. Pero, es más, había llegado al punto límite extremo de no encontrar los pares en casa directamente. Yo me ponía de lo que venga. No, 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 el pie es muy chiquito. Abrazo, perdón, abrazo grande para Gonza Mitef, que fue uno de los integrantes ayer de la Caravana de la Fe, desde Villa Mercedes hasta Renca, 135 kilómetros los que pedalearon, así que va el abrazo grande para todos ellos, para el grupo de ciclistas que viajaron y, bueno, nos están escuchando. Un abrazo. Que hicieron esos 135K desde Villa Mercedes hasta Renca. Bueno, Tomás lo va a hacer corriendo, ¿no? Así que, bueno, Tomás, va a haber, decíamos con Otto cuando abríamos el programa, que más allá de la poca actividad o movimiento que hay por parte de la gente, hay bancos, ¿no? Están abiertos los bancos, los comercios, el privado, está abierto. Sí, exactamente, exactamente. Hoy vamos a ver un movimiento comercial importante, sin lugar a dudas. Esto nos adelantaba incluso el mismo presidente de la Cámara de Comercio, que hoy habrá importante actividad, no así mañana, por lo menos es lo que está previsto, lógicamente que nadie puede regularizar si los comercios abren o no. También esto ya parte, bueno, por las leyes de trabajos y demás, allí se verá la situación, pero muchos seguramente ya han optado por abrir en el día de la fecha, entonces esto está todo previsto, pero como lo decía el mismo presidente de la Cámara de Comercio, nadie le puede imponer al comerciante abrir o no, entonces esto ya queda a consideración y lógicamente en un rato se verá qué movimiento hay. Bueno, yo digo lo último para Tomás, ya comentó, di un panorama de cómo está la calle, de cómo está la ciudad, de cómo está el microcentro. Tengo una foto que me ha llegado suya, Tomás. ¡Epa! ¡Qué lindo! Es una foto que tiene un escudo rojo atrás, no es el de River, justamente. No me digas. Sí, sí, no es el de River, justamente no es el de River. Pero bueno, es... ¡Uh, se repicó! No vaya a ser cosa que después diga, bueno, aparezca manejando la campaña de algún otro candidato o candidata. Paso. Lejos. Viste que está de moda ahora, ¿no? Qué sé yo, Poder está en la punta, los otros están acá, no sé, Otogali está pensando, otros cobren en dólares, Agostina cobre en dólares, por ejemplo, para ir a hacer algunas campañas. Las presentaciones. Las presentaciones, claro. Me hizo grabar la presentación y todavía no me la paga. Ah, le había decidido. Bueno. No, eh. ¿Usted, Tomás, cómo viene lo suyo? No, lo mío todo tranquilo, por ahora. Lejos. Tomi, acá me dicen, así como está DJ Humilde, está el Movilero Humilde. Es un equipo humilde, este. Sí, sí. Bueno, tratamos de poner un poco de gracia a la mañana, Tomás Quiroga. Usted tómelo con gracia. Sí. No todo. No, 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 sí, no dio nada. No todo va con certezas de Otogali. No se ponga enojado como Gallardo cuando no paran la pelota. Gracias, Tomi. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo durante. Usted también es parte del diario. Un abrazo. Feliz cumpleaños. Chau, chau. Igualmente, chicos. Chau, chau.